¿Qué es el Ministerio Público? Que en el canal le llamaron y que le pidieron que se retractara sobre las cosas que él dijo sobre la hermana del Procurador General de la República. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención. Él dice que la carta es una amenaza. Pero yo le pregunto, ¿dónde está la carta? ¿Qué es lo que dice la carta? Porque yo tengo la carta y yo no creo ni entiendo que es una amenaza. Y cuando el canal de televisión, me refiero a Teleradio América, que era por donde él dirigía ese programa, lo llama y le dice, si tú tienes pruebas de lo que tú estás diciendo, perfecto. Ahora, si no tienes cómo justificar, lo que entiendo es perfectamente que tienes que pedir disculpas. No le está pidiendo otra cosa que lo que él mismo, Marino Zapete, le pidió a otro periodista de este país. Por una cosa que ese periodista no había hecho, yo me refiero a Saúl Pimentel y al Momento.net. Por una cosa que al Momento, que Saúl Pimentel no había hecho, que lo dijo una persona que publicó cosas para difamar a Marino. Marino Zapete sometió a la acción de la justicia al señor Saúl Pimentel y al periódico al Momento.net. ¿Cuáles eran las pretensiones de Marino Zapete en la querella contra el Momento.net y contra el periodista Saúl Pimentel? Yo pregunto. Y yo le pregunto al colegio de periodistas de este país que si la cobija, que si la sombrilla de la protección estuvo también al lado de Saúl Pimentel. Y le pregunto a Marino Zapete si no era presión, si él no ejercía presión en los tribunales de la República por la figura que es Marino Zapete en este país. ¿Qué es lo que dice la carta de la hermana del Procurador General de la República? El segundo párrafo de esta carta dice, primero, son falsas sus afirmaciones sobre mi supuesta función como suplidora del Estado. No soy ni he sido suplidora del Estado. Usted dijo que era suplidora del Estado. Si usted dijo que era suplidora del Estado, el canal de televisión le está pidiendo a usted que si usted tiene pruebas de que ella es suplidora del Estado, que presente las pruebas. O si no, pídale disculpas. Eso es lo que le está pidiendo el canal de televisión. Pero ¿de qué se está cuidando el canal de televisión? De lo mismo que le pasó a Saúl Pimentel, que el actor principal era usted. Que el actor principal era usted. Por eso es que digo, y aquí nadie puede hablar porque he sido solidario, más solidario que mucho con Marino Zapete. Cuando en el canal 45, en ese Telerradio América, un grupo de desaprensivos abusó de Marino Zapete, creándole lesión permanente, lesiones por dos o tres meses. Yo lo defendí en un programa que tenía en el canal 24, que le cayeron a trompar allá en el canal 12, en el canal 45. Si a Marino Zapete, yo lo defendí públicamente y me eché ese pleito por Marino Zapete. O sea que lo que yo estoy diciendo aquí no es porque nadie me está mandando. Yo estoy analizando un hecho para que ustedes sepan por él. ¿Y qué pretendía Marino Zapete contra un periódico de este país? Uno de los periódicos digitales que más se lee al momento punto. ¿Qué pretendía hacer que le cerraran el periódico? Yo le pregunto que si no eran esas las pretensiones. ¿Y qué tuvo que hacer el 23 de mayo del año 2015 el señor Saúl Pimentel? O pedirle disculpas públicamente a quien a Marino Zapete. Pedirle disculpas públicamente para que Marino pudiera retirar la querella. Yo le pregunto qué es lo que está haciendo el canal 45 y Telerradio América. Es cuidándose propiamente de lo que él le hizo a otro periodista. Por eso digo, esta campaña política, porque no soy periodista, lo que soy es político. Esta campaña política, los políticos debemos entender que debemos llevarla por la decencia. Y no podemos agitar. Pero ¿qué pasa? Es para caer en contra del presidente de la república. Vivimos en un tiempo de dictadura. Vivimos en un tiempo. Ahora me están persiguiendo. Ahora me están persiguiendo. Ahora me están amenazando. El ministerio público me amenaza. No. No te amenaza. Lo único que hay una persona, usted ha dicho de una persona. Ha dicho de una persona. Que es una cosa. Y esa persona le ha respondido a usted que no es eso. Entonces, si usted tiene las pruebas, adelante. Yo lo apoyo 100%. Como lo apoyé cuando le caían a palo en el canal 45. Y cuando le cayeron a trompar, un grupo de delincuentes. Mandado por otro delincuente. Vuelvo y repito. Mandado por otro delincuente. Que le cayeron a trompar en el canal 45 en el 12. Lo apoyé. Si es verdad lo que usted está diciendo. Me tiene al frente en este programa, en el mío y en todos los escenarios. Pero si usted está equivocado. Si usted está equivocado. Usted puede también pedir disculpas. Porque no, yo la pido, discúlpeme, yo me equivoqué. Yo no tengo, ya. Porque que yo sepa esa señora es abogada. Y el cliente que me da un mandato a mí. Para que firme, yo firmo hasta en el cielo. Porque me está dando un mandato. Abogada de los tribunales de la república. Bueno, pero si vamos a sacar todos los contratos. Que firmen abogados apoderados. Porque sean hermanos. Porque sean primos. Porque sean amigos. Porque sean cuñados. Porque sean sobrinos. Porque sean tíos. De funcionarios públicos. Que bueno, pues nos jodimos. Porque entonces el ejercicio del derecho. Se va a tener que limitar a la moral. Y yo no juego a la moral en política. Ni en el derecho tampoco. En el derecho se juega a lo que quiere el cliente. Si es en base al derecho administrativo. Y al derecho público. Que es lo que estamos hablando. Yo creo. Que si es verdad lo que está diciendo el señor Marino Zapete. Recibe mi respaldo total. Pero que hay de usted pedirle disculpas. O retractarse de una situación. Que hay. Porque vuelvo y repito. El canal lo que se está cuidando es. De lo que usted hizo. En un momento. Que pidió. Pidió. En una querella. Que se le pidiera disculpas. Y lo logró. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!